Estoy soltero, estoy soltero Boy Wonder, Chosen Flu, New Generation Estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero Si te vas no vuelvas a buscarme Porque quizás se te haga tarde Si te vas no vuelvas a buscarme Porque ahora yo jangueo y me acostumbre hasta el soltero Estoy soltero, ahora vacilo y jangueo Me la vivo y me tiro a la que quiero A la que quiero Ahora vacilo y jangueo me la vivo Y me tiro a la que quiero Estoy soltero, ahora vacilo y jangueo Me la vivo y me tiro a la que quiero Estoy soltero, estoy soltero Cuando te fuiste por ti sufrí Búscate, encontro lo que no vi en mí Pensé que sin ti no podía vivir Ahora mis putas me hacen feliz Ahora estoy soltero, nadie me jode Disco putero, chapeña, disco de hangar con los panas Nos vamos de over, fines de semana, noviembre, octubre Ya yo no te quiero Por ti no voy a llorar, pero nadie me muero Y mejor que tú, me trata mi cuero Y la comparto con los compañeros Yo te voy a pichar, ya yo no te quiero Yo voy a aprovechar, ya que estoy soltero Me voy a tirar un par de traseros No quiero el amor, me quita dinero Y me acostumbré a estar soltero Estoy soltero, estoy soltero Ahora Basi, Luis, jangueo Me la vivo y me tiro a la que quiero A la que quiero, a la que quiero Ahora Basi, Luis, jangueo Me la vivo y me tiro a la que quiero A la que quiero, estoy soltero Ahora Basi, Luis, jangueo Me la vivo y me tiro a la que quiero A la que quiero, estoy soltero Estoy soltero Por ti yo no voy a sufrir, yo no te perdí, fuiste tú la que perdió Estoy mejor sin ti, me siento mejor así, mi corazón te olvidó Ya tu tiempo pasó, ya no vuelvo a llamarte, ya tu tiempo pasó, ya no eres importante Estoy solo y ¿qué pasó? Tengo gata en todas partes Consigo otro cabrón, que más nunca voy a tocarte Mejor me quedo soltero, así no cojo cuernos y a nadie se la pego No tengo que decir cuándo salgo ni cuándo llego, nadie me puede reclamar, yo soy libre Cambiaste un gato por un tigre, tú te buscaste otro, pero viste que no tienen el mismo calibre Te doy las gracias por irte, en el momento que te fuiste te dije que si te iba más nunca iba a escribirte Que con el tiempo iba a arrepentirte Baby yo te dije que sin ti iba a estar bien, que si un día te iba más nunca podía volver Te vas, no vuelvas a buscarme, baby, porque quizás se te haga tarde Si te vas, no vuelvas a buscarme, porque ahora yo jangueo y me acostumbre a estar soltero Estoy soltero, estoy soltero Ahora yo jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero Estoy soltero, estoy soltero Ya me acostumbré a estar soltero, mi corazón es de acero No me llames, yo no te espero, y si me pasa, Dios no me muero Tengo culo, baby, haga host, Wiz Khalifa de Amber Rose Me la tiro de dos en dos, aunque después salgamos en Scrooge Dame pisa en la valenciaga, si me la hiciste, la paga Me ven con diferentes, baby, es el original Don Dara De tu coro, yo soy la para, conmigo nadie se compara Lo mido con la misma vara, lo manchao más nunca se aclara Y ahora yo estoy mejor sin ti, no sé qué carajo te vi Tengo un culo en cada país, me la vivo, yo soy así Sigo el dueño de los papeles, te di en todos los hoteles No me he muerto, eso no me vele, hiciste que yo me revele Y me acostumbré a estar soltero, estar soltero Ahora vacilo y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero Estoy soltero, estoy soltero Los duros trabajan con los duros, ¿qué? Baby Rasta Brian Myers El Princey Dura Deco Wyn Wire White Wandel Chosen Fuel Chosen Fuel New Generación 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 Gracias.